El IBEX 35 ha abierto este miércoles con avances del 0,43% después del cierre alcista anoche en Wall Street. Las subidas de la apertura han permitido a la bolsa española recuperar el nivel de los 8.200 puntos. Avances para la bolsa española a pesar de que la banca cotiza con caídas tras las alzas que vimos en la jornada de ayer. En la parte verde de la tabla, en cambio, los mayores avances son para Grifol, Solaria e Inmobiliaria Colonial. El resto de los principales mercados europeos han abierto también este miércoles al alza y en Asia hemos visto un cierre mixto para los principales índices en esta madrugada. A nivel de datos macroeconómicos ya tenemos sobre la mesa el índice de confianza de los consumidores en Alemania. Ha mejorado en este mes de diciembre y además está por encima de lo esperado por el consenso del mercado. Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, también en la agenda de hoy conoceremos también el índice de confianza de los consumidores. En el mercado de deuda, la rentabilidad de los bonos cede algo de terreno. El español a 10 años se sitúa en el 3,38% con la prima de riesgo en los 109,60 puntos básicos. Y en el mercado de materias primas, el precio del barril de Brent, de referencia en Europa, se mueve en el entorno de los 80 dólares. Gracias.